Gracias al esfuerzo conjunto, hemos logrado avanzar satisfactoriamente en el combate al COVID-19. Actualmente, nos encontramos en el duodécimo lugar a nivel estatal en casos confirmados y en el número 14 de decesos. Te recordamos que el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, el distanciamiento social y el uso de gel antibacterial nos permite romper las cadenas de contagios. Estamos en semáforo verde, sin embargo, debemos mantener las medidas preventivas. En caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria, comunícate con nosotros al Centro de Atención Covitel al número 55 75 83 90 49, donde uno de nuestros especialistas te brindará atención integral. En Chimalhuacán tu salud es nuestra prioridad. ¡Gracias!